¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarlos a ustedes y un saludo para toda la audiencia. Bueno, Santiago, preparándose seguramente para lo que va a ser este domingo ese duatrón. Contanos los detalles de todo esto. Bueno, sí, preparándose. Antes de claro, con mucho, con mucho fuerza lo que explique abrigo, porque la verdad que estamos acalzando una situación de clima de baja temperatura, pero la verdad que es muy contento porque se va a realizar la tercera fecha del campeonato y estamos muy contentos de volver a... ¿Hola? ¿Hola? Sí, sí, te escucho, Santiago, decía. Sí, estamos muy contentos de volver a realizar, ya después de mucho tiempo sin hacerlo. La verdad que estamos trabajando muy bien con la Federación San Juanina de Triatlón, que está a la cabeza de Eduardo Cerimedo. Ya hemos realizado varios duatrones, varios triatrones. De hecho, hemos tenido escuelita de triatlón en el municipio y de duatlón. Así que estuvimos trabajando ya mancomunadamente hace tiempo. Bueno, invitarlos este domingo a partir de las 9 de la mañana, acá en el Camping del Pinar, para realizar esta tercera edición del duatlón. Y bueno, comentarles que tiene una instancia de 5 kilómetros de pederestre, 20 kilómetros en bici, después nuevamente 2 kilómetros y medio de running. También hay duatlón kit para cuando termine esta actividad, alrededor de las 11.30 horas. Esto es de manera gratuita y la verdad que está lindo porque generalmente suelen ser los chicos de varios corredores y esto alimenta un poquito la relación entre padre e hijo. Y bueno, la verdad que es importante. A partir de los 4 a 12 años, el Breaking Kit. Y bueno, esperamos tener buena convocatoria, a pesar de la baja temperatura que está haciendo estos días. Siempre son eventos que se han realizado donde tenemos alrededor de 100 personas, 120 personas, contando los chicos. Así que bueno, esperamos contar con buena presencia. Bueno, además Santiago es un lindo lugar allí, ¿no? Porque es el Pinar, es un lugar cerrado, en donde además eso contribuye también a la seguridad, porque como decía, es cerrado, no hay mucho tránsito, por ahí a lo mejor en otros lugares tenés que cortar el tránsito, y todo lo demás, allí tenés toda la seguridad y el espacio disponible necesario para hacer un evento como el de estas características. Sí, la verdad que el Pinar cuenta con todas las comodidades, incluso si uno quiere hacer triatlón en temporada adecuada, se puede hacer por la pleta. Obviamente hay que hacer un corte, hay que hacer un corte por la parte del ciclismo, son 20 kilómetros, que sale desde el Pinar, por la ruta del sol hacia la cerámica, y pegan la vuelta, ahí son dos vueltas, hay que hacer un corte, pero no es un corte que implica mayor tiempo o mayor logística, obviamente es un corte menor, que permite o no impide tanta complicación en el recorrido de los autos. Pero sí, la instancia de Pedrestre es dentro del óvalo, y la instancia de bici sí sale un poquito para hacer un recorrido más lindo y aprovechar también el paisaje que tenemos. Así que la verdad que cuenta el Pinar con todas las comodidades para hacer un triatlón o un triatlón, y bueno, después de tanto tiempo sin realizarlo, estamos contentos de volver a hacerlo. Sí, además es un recorrido corto lo que van a hacer con el ciclismo, con la cerámica, está prácticamente todo eso con guardarrail, desde que salen hasta que vuelven, incluye ahí las rotondas frente al parque faunístico, y después la otra en donde seguramente van a girar frente a la cerámica. Sí, sí, tal cual. Está todo coordinado, tenemos, bueno, obviamente todo lo que implica la seguridad, todo lo que es la ruta del sol está muy bien, está muy bien, está amplio, están los guardarrail, está marcado, van a haber banderilleros, contamos obviamente con la gente de la policía que corta el tránsito. La verdad que se trabaja muy bien con la federación, con todos los permisos pertinentes, y bueno, también contamos obviamente con servicios de ambulancia que presta el municipio, y mucho personal de la federación, mucho personal de la dirección de deportes. Bueno, yo explicaba recién también que es un esfuerzo enorme el que se ha hecho, porque dadas las circunstancias, últimamente nos han pedido que tratemos de ajustarnos a los gastos, y la verdad que en un momento pensamos en no hacer este evento, pero tuvimos el apoyo de Jodian, nuestro intendente, y bueno, hicimos un esfuerzo junto con la federación para llevar a cabo este evento, que tanta falta hace, y que es un reporte tan completo realmente, y que convoca a mucha gente cada vez más, así que vamos a llevar a cabo este evento con un esfuerzo importante que se hace desde todas las entidades. Bueno, se vienen las vacaciones de invierno, Santiago, seguramente algo programado también dentro de la gran serie de actividades que seguramente tienen previstas para ese receso escolar, fundamentalmente. Sí, tenemos una actividad muy importante que es el Mundialito, la cuarta edición del Mundialito de Fútbol de Futsal, que organizamos casi todos los años, bueno, salvando por supuesto los años de pandemia, tenemos mucha expectativa, porque hace mucho que no lo realizamos, 12 de julio al 17, en el parque Río Arabia, en el Polideportivo, y también en el Polideportivo Río de Norte, vamos a incorporar esa nueva sede para tener mayor convocatoria, son dos días más de competencia, siempre eran tres, ahora son, perdón, eran cuatro, ahora son seis días, y esperamos contar, tenemos la expectativa de contar con más de mil chicos, no solamente de San Juan, sino de Londres, que van a poder venir, y bueno, estamos trabajando también desde una fuerza enorme, que hace el intendente, para costear la organización de este evento, que no es fácil, y bueno, con la gente de FFUS, estamos trabajando en reuniones coordinativas, para ya ir definiendo fechas de cierre del listado, reuniones con delegados, con los árbitros, y todo lo que implica detalles logísticos, también de las sedes, para dejar todo en condiciones para recibir a todos los chicos, así que es un activo importante, de vacaciones de julio, en donde no solamente se nuclean escuelitas de iniciación del municipio, sino equipos federados, no federados, de otros municipios, de otras provincias, y realmente hemos tenido muy buena convocatoria todos los años, esperamos que esta no sea la excepción, así que puede ser desde un equipo barrial, formado hace horas, hasta un equipo federado, con más de 10 años trayectoria, así que esto es lo bueno que tiene el Mundialito, que es totalmente inclusivo, también es para nenas, así que bueno, contamos con varias sorpresas para este año. Bueno, qué lindo, qué lindo, Santiago, linda agenda entonces, para las vacaciones, retiramos entonces, para los que quieran participar del Duatrón, cómo tienen que inscribirse y todo lo demás. Las inscripciones son, a través de vía correo, inscripciones, FST, federación sanjuanina triatlón, arroba gmail, punto com. ¿Está bien? Sí, sí, perfecto. Y si no, al teléfono, 264, 482, 88, 99. Perfecto, el próximo domingo entonces, el 13 de julio, el Duatrón de Rivadavia, está hecha la invitación. Te agradezco... El 3 de julio, no 13, el 3 de julio. El 3, el 3 del mundialito. Perfecto, el 3 de julio. Este domingo, este domingo es el Duatrón. Exacto, bueno, gracias Santiago, te mando un abrazo. Un abrazo grande, saludo para toda la audiencia. Santiago de la Torre, ahí estaba en el contacto entonces, el director de deportes de la Municipalidad, de haber dicho, ¿verdad?